Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Factorio, bienvenidos de nuevo a este juego de automatización en el que tenemos aquí nuestra base Ya pues bastante automatizada pero hay que continuar con ello Lo dejamos aquí, queríamos hacer una mejora del cobre y todos los recursos que salen del cobre Así que vamos a empezar con la mejora del cobre y la mejora de chips verdes, chips rojos, también habría que hacer una mejora de engrenajes y demás Así que vamos con ello, vamos a empezar la mejora del cobre, así que por aquí tengo 46 minadoras, quizás necesite alguna más Vamos a ir creando minadoras, que nos falten minadoras por supuesto y vamos a empezar aquí nuestra ampliación por supuesto del cobre Vamos a ir tirando por aquí minadoras, uy esta se me ha quedado asimétrico, cosa que no me gusta así que que se quede bien simétrica las cositas por aquí Y vamos a hacer pues aquí vamos a hacer la producción de placas de cobre Aquí va a ser donde va a venir esta producción de placas de cobre, vamos a quitar estos acantilados que me están molestando por aquí Y vamos a crear pues más acantilados, más explosivos para acantilados perdón Y bueno pues vamos a empezar como os digo por aquí la producción de placas de cobre, así que vamos con ello Venga, voy a hacer aquí una y esto lo voy a copiar y que mis robots se encarguen de hacer todo lo demás Vale, esto vamos a ponerle aquí la red eléctrica por supuesto, también hay que colocarle la red eléctrica por aquí Y esto lo podemos copiar, bueno la red eléctrica no la voy a poder copiar Pero todo lo demás sí, así que venga Copiamos esto Como digo la red eléctrica porque copiaría los tubos También y no me interesa, pero bueno Copiamos esto tal que así Y dejamos un espacio para los postes eléctricos y listo De hecho esto podría ser más alargado que el otro Bueno ahora lo colocamos manualmente Por aquí Vendrían A ver, aquí dejamos un espacio A ver, dejamos un espacio Y lo bajamos uno, vale Aquí dejamos un espacio Y colocamos Vale, pues nada Desde aquí van a venir pues cuatro líneas más de mena de cobre Que no va a venir nada mal Por cierto, mira, voy a poner aquí el cofre con minadoras Y que vayan construyendo los drones por sí solos toda esta zona, vale Minadoras, minadoras, minadoras ¿Dónde las tengo? Aquí Vale, aquí hay un robo puerto Y aquí otro así que van a llegar perfectamente los robots hasta esta zona Vale, vamos a empezar a hacer aquí la producción, como os digo De placas Vaya, justo me choco con un poste eléctrico La producción de placas de De cobre Para ello, pues nada Voy a hacer una línea y las demás las copiaré Vale, voy a Bueno, aquí estoy bien pegado yo diría Voy a hacer una aquí, otra aquí, otra aquí Bueno, necesito hacer cuatro líneas de producción de placas de cobre Así que vamos con ello Vamos a usar hornos que no tengo Voy a por unos cuantos Que tengo ahí arriba Y vamos a empezar a hacer una En una fila Y las demás las copiamos para que la hagan mis robots por sí solos Y vamos para allá Y con esto, pues nada Vamos a mejorar muchísimo la producción de cobre Y de todos sus derivados Así que vamos con ello Esta muralla ya estaré bien a ir quitándola Porque ya no hace nada aquí Porque está defendida la zona por otro lado Así que esto lo podemos ir quitando Tanto esto como las torretas Así que vamos quitando esto, vale A ver, ¿dónde estaba haciendo yo hornos? Por aquí Estaba haciendo yo unos cuantos hornitos No, estos son vigas Hornitos aquí Vamos a coger los 100 que tenemos Y los colocamos por allí cerca Vale De momento la base ya está bien provenida de munición Así que no vamos a tener muchos problemas Actualmente con los biters Hasta un rato Así que por esa parte también perfecto Vale, por aquí, mira Toda esta muralla de aquí la deberíamos de quitar Pero poco a poco lo iremos haciendo Vale, pues nada Vamos a venirnos aquí Y vamos a empezar con la producción De placas de cobre Vamos a ver Vamos a empezar con ello Con hornos eléctricos, por supuesto Vale Yo creo que así de momento suficiente Porque van a venir cuatro filas Me parece suficiente Pero si no, no va a llevar mena de cobre a todos los hornos Así que así debería ser más o menos suficiente Para ir tirando Así que vamos con esto Tiramos esto por aquí Tiramos de brazo Uy, este está mal colocado Vale, tiramos de brazo por aquí Tanto que vayan cogiendo mena de hierro Como que vayan sacando Placas de cobre Y ahora todo esto lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar Para repetirlo Cuatro Tres veces más Tres veces más Y vamos tirando con esto De momento Vale Pim pan Pum Pim Pan Pum Pim Pan Pum Bocadillo de atún Vale, perfecto Falta la electricidad Que también la vamos a poner ya Para después copiar el plano Y que se quede todo bien colocado Electricidad 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 Y electricidad Electricidad Tacata Tacata El tacata Vale, perfecto Falta la salida De la mena del cobre Que va a ser por este lado Y la llevaremos al bus También que es algo que deberíamos ir a Ir haciendo cuando terminemos esto Vale Por aquí Y por Oye No Esto tiene que ser simétrico Para copiarlo y que quede Perfecto todo Perfecto Pues listo Lo tenemos listo Así que esto está listo para copiarlo Y pegarlo Tranquilamente aquí Voy a dejar aquí Todo lo que necesitamos Que son pues Más hornos Y demás Vale, perfecto Todo esto está sin electricidad Por cierto Hay que ponerle aquí Electricidad A esta zona Si queremos que esto vaya funcionando Vale Vale Y por aquí también Y por el otro lado Listo Vale Aquí podríamos Poner más Más minadoras De hecho Vamos a alargar esta Esta de aquí ¿Por qué no? Cojo esta 43 Que tengo aquí Me las quedo para mí Y vamos A alargar un poquito más Todavía por aquí Porque Perfecto Vale Listo Aquí Bueno Pues Ahí va llegando Mena de cobre No llega a todos los hornos Como veis Por eso pues tampoco quería Poner muchos hornos Podemos poner aquí Un par de minadoras más Para intentar que llegue A todos los hornos La mena Vamos a intentarlo Me he quedado aquí Encerrado Vamos por aquí Y aquí podemos poner otra Listo Vale Con ello irá llegando Sí Hasta los hornos Del final Vale Y con esto Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar Este plano Este plano de aquí Y lo vamos a pegar Pues varias veces De hecho este robo puerto Me está molestando Un poco aquí Me vendría mejor Colocarlo en otro lado Al igual que esto Y todo esto Ahora lo coloco Por aquí cerca Pero en otro lado Vale Hay que pegar el plano Que teníamos copiado Que es este Una Esto lo que tenemos Que quitar Que nos está molestando Incluso esta Yo también la quitaría Tres Y me faltaría Una más Que la podemos poner aquí Si quitamos estos acantilados Fuera de mi vista Vale Por aquí por ejemplo Y de aquí va a salir Pues cuatro líneas más de cobre Y eso es lo que hemos explotado Una mena de cobre Esta la explotaremos En el futuro Porque yo creo que con esta Expansión de De cobre Será más que suficiente Vale pues ahí tienen mis robots Trabajo para Para hacer Tienen trabajito por ahí Para hacer Por cierto Le faltan hornos Quizás Si Le faltan hornos Que se los vamos a colocar aquí Para que sean capaces De ir construyendo por sí solos Todo esto Y por aquí le falta O me falta a mí unir Esto con los demás lados Así que vamos Vamos a ello Vamos a dejar un espacio aquí Para la otra Y aquí Camino subterráneo Y tacata Vale Aquí falta el robopuerto Por eso no llegan los robots Hasta esta zona Vale Perfecto ¿Dónde vamos a poner este robopuerto? Pues lo podemos poner Tranquilamente Por aquí Tranquilísimamente Por aquí Y ya mis robots Pues tendrán Rango para Ir construyendo Todo esto Vale Lo único que tenemos que hacer Es unir Uy Lo he unido mal este Cuidado Esto no va aquí unido Sino que va Aquí Aquí unido Perfecto Después habría que unir Esta de aquí Hay que unir esta A la arriba Vamos a ir llevándolo para allá Vale Estoy con él Por aquí Si quitamos esto Mucho mejor Está molestando Esto Ahí estamos Por aquí Y me faltaría Otra entrada más Que sería La de Este sitio De aquí Que vamos a unir Tal que por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Por acá Y por acá Listo Pues aquí se van a ir produciendo Placas de cobre A Tutiplen Estas placas de cobre Ahora hay que llevarlas Hacia el bus principal A ver Tengo espacio aquí Para construir Entre medias Producción de Aquí hace falta Un satélite nuevo Producción de Chip verdes Y demás Pues de momento Por aquí Tengo un gran espacio Para hacerlo Aquí para La construcción De chip verdes Y demás De hecho Todo esto Lo podría quitar Ya Toda esta muralla De aquí Y hacer aquí Una producción De chip verdes De la hostia Así que Lo haremos Lo haremos Lo haremos Pero Antes Vamos a colocar Un satélite Por aquí Para ver esta zona De una forma Mejor Bien Bien Ahora vemos esta zona Correctamente Y podemos Ir llevando Todas estas placas De cobre Que se están creando Ahora Hacia El bus principal Vale ¿Por dónde las vamos a llevar? Es la pregunta Tenemos que hacer La entrada Aquí Así que Vamos a llevar Una de ellas Y a partir de esa Nos guiamos Vamos a hacer Una entrada De cuatro De cuatro Aquí Ya sabéis Porque lo quiero hacer Al igual que el hierro Bueno el hierro es de cinco Pero esta la vamos a hacer De cuatro Vale Y para ello Pues si subo Directamente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me choco aquí Así que tengo que ir más Para la derecha A la altura De De los hornos De hierro Más o menos Me tengo que ir subiendo A la altura De los hornos De hierro Vale Pues vamos a llevarnos La primera para allá Y después ya vamos viendo Vale Nos la vamos llevando Para allá Hacemos un pequeño salto Por aquí Damos la vuelta Y vamos para allá Árboles que interponen Mi camino De hecho Mira les puedo decir A mis drones Que hagan así Pum Y limpien todo esto De árboles Si llegan a ello Espero que lleguen Y no me tenga que molestar Yo manualmente En limpiar todo esto Mira ahí están Ahí están limpiando Todo esto que les he dicho Perfecto Mira hemos Hecho un logro incluso Limpieza automatizada A la destruir 100 objetos Con robots Vale Ahora Todo este cobre Lo tengo que llevar Para la derecha Mira Ya que nos hemos puesto Esto también Quitármelo Vale Y por aquí Si empieza a subir Me estampo Hay que subir Por aquí Por aquí Hay que subir Hay que subir Por aquí Por donde están Las granadas Vale Pues vamos para allá Vamos para allá En un momento Estamos ahí En un momento Estamos ahí Un árbol Aquí Justo que me está molestando Muy bien Me quedé sin cintas Azules Vamos a por más Vale Tengo bastantes Bien Cogemos unas cuantas Aquí dejamos basura Por ejemplo Esto es basura Esto es basura Robots Los podemos soltar Basurilla Basurilla Que me vaya sobrando Por aquí Como puede ser El carbón Como puede ser Uff Pues poco más Que esté viendo Yo actualmente Bueno Tengo bastante espacio Así que bueno Vamos a coger Unos cuantos más De estos Que siempre Los veáis Ir utilizando Y vámonos para allá Vale Tengo que subir Por aquí Y traer el cobre Por aquí Por aquí Traer mis líneas de cobre Un poco más a la derecha De las granadas Vale Perfecto Justo por ahí Vamos a subir por ahí Nuestra primera línea de cobre Y a partir de allá Tenemos una guía Para las siguientes Hemos dicho que A ver Por aquí Y por aquí Va a subir La primera línea De cobre Cuando el mínimo espacio posible Por supuesto Vale ¿Dónde está la entrada? Está allá arriba Que ahora tenemos que arreglar Por supuesto también Tenemos que arreglar Esa entrada de cobre Para que vaya todo Como debería ir Vale Aquí tenemos Una de las entradas Vale Vale Vamos a empezar A cambiar esto Vamos a hacerlo De cuatro carriles Vale Van a venir Los carriles Aquí y aquí Esto van a ser Los cuatro carriles Que vamos a tener de cobre Esto creo que se ha liado aquí Esto no debería haber entrado aquí ¿O sí? No estoy seguro Sí Sí, vale Sí, está bien Está bien Todo bien Vale Los cuatro carriles Aquí, aquí Y aquí Vale Perfecto Ahora Hay que hacer limpieza De estas zonas Y llevar estas cosas Por otros lados Porque nos están molestando Así que Vamos a ir Limpiando Por aquí Todo esto Vale Esto era de cobre Tengo que haber visto antes Esto A ver Hacia donde va Esto va para acá Para acá Para acá Tira para acá Va para acá Va para allá Si es cobre lo que lleva Sí Sí, además Es cobre importante Vale Esta es una de las líneas importantes Que vamos a tener que abastecer Así que Las cuatro líneas van a ir por aquí Esta la marcamos Como importante Es decir Takata Y le metemos Cobre Para Recordar Que por ahí va a ir El cobre Vale Esta la tenemos que mover también Esta la tenemos que mover también Así que Cuanto antes lo hagamos Mejor Y esta Va a salir Esto lo puedo quitar Incluso Porque aquí Con una sola línea Me sirve Esta ¿Por dónde va a salir? Esta Debería salir La he liado Ya Ya me he perdido Es esta ¿Verdad? Sí Es esta Vale Esta debería salir Sin que moleste al bus principal Por aquí quizás Diría yo Debería entrar Que diga Pero aquí va a molestar Bastante al bus principal Hay que hacerlo rápido Porque si no me voy a quedar Sin cobre En toda mi base Vale Vamos a ponerlo así Para recordarnos Que ahí va Otra entrada de cobre Vale Vamos a seguir avanzando El bus de cuatro líneas Y todo lo que vaya Entorpeciendo Lo moveremos de lado Como puede ser Esto de aquí Que puede ir perfectamente Así Perfecto Perfecto Esto fuera Vale Este hierro Que está yendo para abajo Lo vamos a cambiar Así Y sigue funcionando Por cierto No está mejorado Pero bueno Quizás no haga falta Vale Esto Es una Línea de cobre Importante Que vamos a poner Marcada Por aquí Va a venir otra entrada de cobre Y así con todo Hasta dejar Bien limpito El bus del cobre Vale Esto de aquí Lo vamos a cambiar Vale Tengo el inventario Lleno de basura De nuevo Vale Basurilla 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 Más basura 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 Y de momento Y de momento Con esto Voy a ir tirando Vale Esto debería funcionar Así ¿Verdad? Debería Lo mismo Con esto Debería ir tirando Así Lo mismo con la piedra Debería ir tirando Así Lo mismo con este hierro Debería ir tirando Así Lo mismo con este Debería ir tirando así Lo mismo con esta Debería ir tirando así Lo mismo con esto Aquí que está viniendo Chips verdes Que no llegan Con demasiada alegría Porque no se están creando Pero bueno Debería venir Tal que así Vale Bien limpito Hemos dejado esto Para cuatro líneas Vale Vale Esto Lo quitamos Y Esto debería funcionar Así tal como está Y esto Lo podemos quitar Y debería funcionar Así como está No funciona Pero No sé si llega A ver Sí Funciona Vale Pues listo Limpio A toda la línea Limpia A las cuatro líneas De la de cobre Bastante sencillito La verdad Tampoco ha sido Tan complicado Tampoco entra Cobre Para tantos lados Como he visto Aquí Para acá Venía Esto Esto que es Lo que viene Ah Chips verdes Vale Pues nada El cobre No se va Para muchos sitios Como estamos viendo No se va Para demasiados sitios Ahora Esto hay que Cambiarlo Y hacer aquí Una buena entrada Del cobre Vale Vamos a ver Por donde vienen Las entradas del cobre Vamos a venir por aquí A ver Tenemos dos salidas ¿Verdad? De cobre Por lo que estoy viendo Tenemos Una por aquí Y otra por acá Esta Se viene por aquí Se viene por acá Se viene por acá Se viene por acá Se viene por acá Y esta es una de ellas Vale Y la otra Es La de al lado Que viene por aquí Viene por acá Viene por acá Se sube por aquí Viene por aquí Viene por aquí Sube por aquí Sube por allá Por aquí Por aquí En la misma Ah no es esta En la de abajo Perfecto Pues con esto Ya tenemos Un par de entradas aquí Hay que meter Varias entradas más Vamos a ello Para ello Lo vamos a ir haciendo De esta forma Una entrada va a venir Por aquí Otra entrada Va a venir por aquí Me están atacando ¿Qué está pasando? ¿Dónde me están dando problemas? Aquí como siempre ¿No? Vale Creo que está Bien Controlada la zona Vale Ya tenemos las dos entradas Del cobre entrando De momento Vamos a seguir metiendo Entradas de cobre De cobre Y bueno Vamos a ir sacando ya El cobre Para donde haya falta Sacarlo Para donde haga falta Sacarlo Por ejemplo Para acá Hacía falta sacar el cobre Para esta zona Así que vamos a intentar Sacarlo Cuanto antes Y no tener problemas En ello No Esto no quería Quería Esto no lo hagas Eso es basurilla Usame este Usame este Este cofre Lo puedo quitar ya Uf ¿Cómo giro esto para allá? Pero el problema Es que esto Esto está muy pegado Aquí Esto debería ser De dos Un hueco de dos Para poder Girar el cobre Para los sitios Debería haber aquí Un hueco de dos Es que este boom Me está sobrando El de los tubos Estos La verdad Si solo los estoy usando Para una cosa Solo los estoy usando Para una cosa De hecho Lo que puedo hacer Es Tinta subterránea Aquí Porque es que Me da un poco igual Vale Voy a limpiarme De basurilla Primero Otra vez Antes de seguir Vale Basurilla Esto es basurilla Más basurilla Más basurilla Esto todo es basura Pues esto es basura De momento Bien A ver Vale Esto lo puedo hacer Subterráneo Y listo Y problema Solved Resuelto A dejar más basura Que acabo de coger Y continuamos Vale Esto se lo hago así Pues dejo espacio Para hacer Este giro Que quería hacer aquí Que es Esto Concretamente Que vaya llegando El cobre Por allí ya Y por aquí Había otra entrada El cobre Esta de aquí Puedes viar Tranquilamente Este cobre Por aquí Darle la vuelta Podré venir Por aquí Y que pena Que no llegue Que pena Que no llegue Vamos a ver Si podemos Hacer esto Tal que así Esto está mal Planteado Este segundo Está mal Planteado A ver Esto vendría Por aquí Por aquí Y por donde Saco yo El cobre Que necesito Llevar Hasta aquí Ahora Hombre Lo puedo sacar De aquí Pero lo prefiero Sacar de aquí Claro Va a llegar Con más Va a llegar Mejor Claro Estoy pensando Vale Ya sé Por donde Lo puedo sacar Quizás Quizás Una chapuza La verdad Lo que voy a hacer Ahora O no Veremos A ver Como queda Ya me está entorpeciendo La entrada De las otras No Esto no No tiene la solución Ahí Es que tengo que traer El cobra hasta aquí Mira Pues la solución Va a ser esta La más sencilla Y punto Vamos con la solución Sencilla Y listo Vale Ya tenemos Dos entradas Por aquí Tenía una tercera Entrada Ah no Que no es esta La entrada No era esta Era esta De aquí Bueno Pues lo hacemos Tengo que hacer al revés Así 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 Ahí Y aquí Lo hacemos así Madre mía Y aquí Que entre por ahí No funciona Se ha roto Se ha roto esto Que pasa aquí Vale Tengo el inventario Lleno de caquita Otra vez Vamos a limpiar Primero el inventario Y ahora vemos A ver que pasa Vamos a hacer buena limpieza De inventario De nuevo Lo llevo lleno De porquería Vale Ahora Vale La otra entrada Es esta De cobre Que vamos a traer De hecho Vamos a poner estas Más para allá Más para la derecha Y le damos espacio A estas Que estoy trayendo Desde la nueva Zona minera Estas las podemos Poner más para acá Para la derecha Ahí Y ahí Y aquí meter Pues las tres De la zona minera Una de ellas es esta Una de ellas es esta Esto lo puedo quitar Y me faltarían Un par más Vale No tengo que meter Cobre por ningún lado O más Así por aquí Por aquí Debería meter Yo más cobre A ver Voy a limpieza De inventario A ver A ver A ver A ver Que me está sobrando Esto Es basura Aquí ¿Verdad? Sí Aquí me falta Una entrada De cobre Que va a venir Por aquí Y esto Pues lo tengo que hacer Otra vez Para dejarme espacio Vale Madre mía No hago nada más Que tener Basura en el inventario Por favor Se me puede limpiar El inventario Esto no lo necesito Las granadas En realidad Ya tampoco Si necesito Pues cogeré Y eso fuera también Vale Esto A ver Si lo conseguimos Solucionar De alguna forma Que me deje aquí Un buen espacio Para seguir Con mis cositas Perfecto Y ahora Hay que llevar Este cobre Para allá Verdad que esto Es cobre Que tengo que llevar Hacia la zona De Chan 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 Será el cobre Será No será cobre A ver si me he equivocado Sí Para la zona De la munición Cobre importante Además Así que ¿Se ha conectado Bien o no? No Porque no está Si se ha conectado Bien pero no está Llegando cobre Por esta fila Que hay que Esto Ya verdad Vale ya no hay que Conectar más El cobre a ningún lado Verdad Esto lo podemos quitar Ya porque ya está Conectado No No hay que conectarlo A ningún lado más Vale Pues hay que meter Cobre Por esto Por esta Por esta zona Que falta Por meter Así que Vamos a traernos El cobre De nuestra Zona minera De De placas de cobre Hasta aquí De nuevo Ya tenemos Una guía Que es esta De aquí Esta línea De aquí Por la que vamos A traer Las otras líneas Por al lado Y listo Ya tendríamos La zona del cobre El boot del cobre Arreglado Y ahora pues habría Que ir sacando Pues Más materiales Hay que sacar Más Más chips verdes Más chips rojos Más Más engranajes También Podríamos sacar Y una vez Ya esté todo esto listo Más hilos de cobre También Y una vez Esté todo esto listo Habría que empezar A ir tirando Con La automatización De los robopuertos Para no tener que Hacerlos a mano También Una vez Esté toda la producción Mejorada Primero Claro Vale Estas dos líneas Las voy a juntar Estas dos líneas Las junto En una sola Se podría Juntar dos líneas En una sola De alguna forma Claro que sí Así Y esta sería Otra Individual Vale Esta línea Va a ser La que haga Los hilos de cobre Y demás Porque aquí va a venir Más hierro Con más abundancia Ya que están dos líneas Juntas Así que para marcarla Vamos a usar Esta Esta línea Va a ser La de Los cables de cobre Va a crear Un cable de cobre Uno Para ponerlo Aquí Y marcar esto Vale Pues listo Ahora hay que llevar Todo este A placas de cobre Hacia la zona del bus Y ya tendríamos La zona del cobre Bien suministrada Tenemos cobre Para rato Pero ahora hay que Mejorar la producción Tanto de cables De cobre Como de chips Es como de todo Lo que provenga Del cobre Así que vamos a ir Con ello después Después de Que llevemos Esto Hasta el bus Principal Vale Vamos para allá Nos guiamos De esta Y listo Es fácil Teniendo una guía Por aquí Todo bastante fácil Vale Aquí habría que Empezar a girar Y aquí Empezar a subir Esto se va a liar Y se van a mezclar Son materiales Así que mejor Hacerlo tal que así Tal que por aquí Por donde me he quedado Por aquí Y aquí llega el cobre Que lo vamos a meter Por esta línea Y me faltaría Nada Meter una línea Más De cobre Por aquí Y listo Lo tenemos todo Bien listo Y preparado Aquí Para que Vaya esto mejor Vamos a hacer así Esta me sobra Lo haría así Mejor Vale Va con bastante alegría El cobre Por aquí Y me falta Unir una línea Más Que a ver Dónde lo unimos Ahora Aquí Pero a ver Cómo lo unimos Ahí Podemos unir Aquí Podemos unir Aquí Y aquí Que se estabilice De nuevo Así lo voy a hacer Sí La voy a unir Aquí La línea que falta Vale Pues vamos para allá Nos falta una línea Por unir Que la vamos a ir Trayendo para acá Y ya estaría Lo del cobre Listo Habría que mejorar Ahora la producción De chips verdes Chips rojos Y los de cobre Y demás Aquí Incluso Podríamos Estabilizar En un punto dado Que veo Que llega Más por un sitio Que por otro Y aquí Lo mismo Pues mira Podemos hacer así Y aquí Meter otro Esto está mal planteado A ver Esto está mal planteado Aquí hay que hacer así Y así Para que llegue con más alegría Por allí Vale Perfecto Y ahora traemos este Para allá De hecho yo creo que es suficiente Así Como lo hemos puesto Pero bueno ¿Por qué no metemos esta también? Venga Ya que nos hemos puesto Pues esta la llevamos Para allá también Que de hecho esta De donde van a salir El cable de cobre Y Y todo lo importante Ya que vienen Dos Que hay dos Excavaciones mineras Dedicadas a ella Vale Buen acantilado Me voy a quedar sin camino Madre mía Cuánto camino Estoy gastando aquí La virgen La virgencita mía Vale Por aquí No me he pasado de nuevo Por aquí Por aquí No No, 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 no Eso no puede pasar Venimos por aquí Empezamos a subir Por aquí Lo traemos por aquí A ver por donde meto yo esto Está bastante apretada la cosa Está apretadilla la cosa por aquí Esto lo puedo quitar Tranquilamente Vale A ver A ver A ver Por donde iba yo Que me he perdido Tanto cobre aquí Ya me he perdido Por aquí Por aquí va Vale Lo llevamos por acá Por aquí Por acá Por acá Por aquí Por acá Por aquí A la cobre Que no sea por el cobre Que no sea porque falta cobre Ahora Placas de cobre Que no sea porque falta ahora placas de cobre Quizás se meta azufre Mejor hacerlo así Inventario lleno de basura Como no Como siempre Vale A ver si cabe por aquí Y todo esto Liria que cabe Liria que si cabe Lo hacemos por aquí Y lo tenemos que meter Que no me quiero comer el bus De hilo de cobre La verdad No me apetece Lo voy a meter por aquí No Ay madre mía Voy a quitarme Cosa del inventario Que asco del inventario Vale 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 Ahora La idea es Claro Es que Si lo meto por aquí Esto se une aquí No es buena idea No es buena idea Meterlo por aquí No Vamos a meterlo Entonces Lo he perdido Está aquí No es este Lo podemos meter por aquí Tranquilamente Y listo Tal que así Ahora Ya tenemos cobre Para un rato Tenemos ya cobre Para un rato Así que Ahora Pues vamos a mejorar La producción de chips Y la producción De chips verdes De chips rojos Y de hilos de cobre Vamos a ver ahora Como va a ver Los hilos de cobre Fijaros El cobre está a tope aquí Así que podemos cambiar Todas las fábricas De chips De estas A las máquinas de ensamblaje Así que vamos a ello Vamos a coger Máquinas de ensamblaje Antes de nada Por aquí Este aeropuerto No está conectado A nada Así que podemos Conectarlo Tirar una Directamente Por aquí Y ya está conectado Falta electricidad Por aquí Ok Aquí hay alguna conexión Que no está bien Y no llega la electricidad No Sigue sin llegar Electricidad a esta zona Ahora debería No Sigue sin llegar electricidad A esta zona ¿Cómo que no llega la electricidad A esta zona? Si está todo conectado Quizás aquí no Sigue sin llegar la electricidad A esta zona Pues la ponemos por aquí Ah que no está tocando el poste eléctrico Ya me extrañaba A mí Ahora sí Vale El poste eléctrico Bien Ahora hay que Como os digo Mejorar la producción de chips Verdes y chips rojos Bueno por cierto Iba a cambiar Lo de los hilos de cobre A máquinas amarillas De ensamblaje amarillas Así que vamos a ello ¿Dónde están? Aquí Bueno amarillas son verdes ¿Verdad? Sí Tenemos unas cuantas Que siempre se agradece Tener de esto listo Para Colocar e ir mejorando Cositas ¿Aquí qué le pasa? ¿Por qué sale esto tan lento? Ah por los chips verdes Bueno hay suficientes ¿Verdad? Sí Bueno tenemos de sobra Tampoco necesitamos mucho más De momento Hay que mejorar mucho La producción de chips verdes Por lo que veo Vale Empezamos con la producción De hilos de cobre Que la vamos a mejorar Muchísimo Ahora Con Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Perfecto Uno por aquí Otro por allá Ah tan 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 Tacata 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 Y tacata Vale Ahora va a ir el hilo de cobre Que da gusto Debería llegar aquí A los chips verdes Que da gusto Pero para ello Hay que mejorar La cinta De los chips Eh Del hilo de cobre Y esto va a ser Y esto va a ser lo último Que hagamos En este episodio Antes de hacerlo Porque se me está colando Cinta roja Aquí Vamos a dejar basura Vamos a dejar basura En cualquier sitio Antes de que se cuele No Créate cosas Vale Creo que lo he salvado Creando algo que no necesito Pero bueno Ahí está Lo dejaré en un cofre de basura Todo esto que he creado Mira aquí hay un cofre de basura Menos mal Vale Basurilla Esto es basurilla Que lo he creado Solo para hacerme espacio Plástico no lo necesito Ahora mismo Más o menos Me vale todo Vale Vamos a cambiar Como os digo El camino de los chips De los hilos de cobre A Camino todo Azul Esto va a ser clave Para la mejora De la creación De chip verdes Todas estas pequeñas mejoras Pues se notan Se notan Al fin y al cabo Al fin y al cabo Pues se notan Claro que sí Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Venga Vamos a terminar esto Y dejamos el episodio De hoy por aquí Con una gran mejora Del cobre Del bus del cobre Y Pues de momento De los hilos de cobre En el episodio Que viene Pues lo haremos De los chips rojos Pero en este Va a ser de los hilos de cobre Que también forman parte De los chips rojos De los chips verdes Y rojos Así que Tanto de los chips verdes Como de los rojos Así que va a venir esto Increíblemente bien Vale Vamos a hacer aquí Vamos a hacer esto en azul Esto en azul Esto en azul Todo Esto en azul Esto en azul Y esto en azul Vale Vamos a Poner todo Lo que tenga que ver Con Hilo de cobre En color azul Y lo dejamos Por aquí Vale Esto no se para donde va Pero Veremos A ver ahora Mira esto Es lo que va Para los chips verdes Perfecto Justo lo que quería Justo lo que quería Oh y me quedé sin Sin camino azul Justo Vamos a por más Vamos a por más Camino azul Se ve poco de noche Va a tener que poner Lucecitas por aquí Vale No se está creando Demasiado camino azul Por lo que veo ¿Cuál es el problema? Otra vez El lubricante Otra vez tenemos problemas De lubricante Vaya por Dios Otra vez con problemas De lubricante Gente Está creando esto A una velocidad Bastante lenta Por problemas El lubricante No llega Lo suficientemente Bien Como debería llegar Parece ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si poniendo Una bomba Se arregla esto Una motobomba No me cabe la motobomba Aquí La tengo que colocar En otro lado Porque aquí Precisamente No es que me quepa Aquí Aquí se viene Motobomba Con esta dirección Y aquí le falta Un poste de la luz Para que esta motobomba Funcione Vale Debería llegar Con más alegría Ahora el lubricante Aquí Si si Ahora si No te creas Va justito Hay que mejorar También la producción Del lubricante Vale ¿Por dónde me había quedado? Estaba con los hilos De cobre ¿Verdad? Había venido a por Cintas azules Porque me faltaban Vale Ya me acuerdo Por dónde me había quedado Aquí No se ha metido basura aquí Pues nada Ponemos otro cofre de basura Como es habitual En nosotros Para ir dejando Basurillas Como puede ser esto Como puede ser Pan 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 Basura Bueno tengo mucho de esto Así que lo puedo ir dejando Vale Pues ya llega el hilo de cobre Al final Y se están creando Los chips verdes Con mucha más velocidad De hecho Todavía les puedo dar Más velocidad Si les cambio Esto Vale Vale con bastante velocidad Se están creando Ahora los chips verdes No debían ser Un gran problema Los chips verdes Aquí a los chips rojos Les está llegando A una velocidad decente Pero le tengo que cambiar Todo esto A cinta azul Es decir Toda esta salida De los chips verdes La tengo que cambiar A cinta azul Pero antes de eso Voy a cambiar La La cinta De los hilos De cobre Esta de aquí Que vienen para los chips rojos Y hecho esto Pues dejaremos El episodio de hoy Por aquí En el próximo episodio Pues cambiaremos Las cintas De los De los chips verdes Y de los chips rojos Para que vaya más rápido A cinta azul Y cambiaremos Bueno Haremos más Más fábricas Tanto de chips verdes Como de chips rojos Para que se creen Con más Con más Alegría Y Y haremos Estas mejoras Y mejoraremos Un poquito La producción De lubricante Que veo Que no es suficiente La producción De lubricante Que tengo Aquí para Para esto Esta zona Como veis De esto ya Nos están creando Porque le falta Lubricante No llega suficiente Lubricante Y es que quizás Se ha parado La producción De lubricante Por aquí Pues mira Si se ha parado La producción De lubricante Es por eso Se han llenado Estos tanques ¿Verdad? Ah no No se han llenado Estos tanques Se han llenado Estos No Se han llenado Estos Si se ha llenado El gas de petróleo Madre mía El gas de petróleo Hay que poner más tanques De gas de petróleo Vamos a hacerlo Antes de terminar el episodio Porque si no Se me va a olvidar En el próximo episodio Y bueno Pues Esto lo puedo ir quitando Pues nada Hemos conseguido Mejorar muchísimo La producción De cobre Como veis Fijaros como va esto Como un tiro Da como un tiro Esto Ahora si Ahora si Generamos bien cobre Y más chips verdes Muchos más chips verdes Que antes Y demás Y mira Los chips rojos Ya están llegando Hasta con alegría A esta zona Que era un problema Pero bueno Mejoraremos mucho La producción Tanto de los chips rojos Como de los chips verdes Mejorando Como os he dicho Todo azul Y demás Y creando más fábricas Pero Vamos a mejorar Ahora el problema Que tenemos Con el lubricante Y es que Se ha acumulado Tanto el gas de petróleo No estamos usando El gas de petróleo Porque no estamos usando Ni el plástico Ni el azufre Ni nada Y se está acumulando El gas de petróleo Y hay que hacer más Hay que hacer más Más tanques de almacenaje Vamos a hacer Todo lo que podamos Y listo Y ya en el próximo episodio Mejoramos los chips verdes Y los chips rojos Que lo vamos a agradecer muchísimo ¿Cómo van El tema de ¿Cómo va el tema De las tuerquecitas? ¿Cómo va el tema De los engranajes? Están a tope Los engranajes Están a tope Quizás no tenga que mejorar La producción de estos O quizás sí Bueno Lo haré por si acaso Pero quizás No hiciera falta Porque Va bastante bien La producción de engranajes Vale Aquí Lo que quiero hacer Es Esto 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 Aquí porque no está entrando Ahora lo he colocado mal Todo lo que pueda hacer Bienvenidos sean Porque esto se está acumulando aquí Y no me está dejando Trabajar con mi lubricante A ver Debería ser suficiente Con esto Vamos Debería ser suficiente Con esto Mira Ahora mismo Ya estará trabajando Esto ¿Veis? Ahora está trabajando Este ¿Por qué no está trabajando? ¿Qué problema le pasa A las refinerías? Vamos a echar un vistazo Y sí que sí Dejamos el episodio por aquí Que se me van Siempre a una hora ¿Qué pasa aquí? ¿Petróleo pesado? ¿Cómo? No entiendo nada ¿Por qué no está trabajando esto? No tiene donde guardar El petróleo pesado Me está diciendo ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? This is not possible Porque el petróleo pesado Lo estamos usando Para el lubricante Quizás es el petróleo ligero No El petróleo ligero No es el problema Pues no sé ¿Qué les está pasando aquí? Entonces ¿Por qué no está funcionando Esto? ¿Cómo debe funcionar? Ah Entiendo Ya sé por qué Porque esto No está bien conectado Esta motobomba No está sacando El petróleo pesado De aquí Vamos a ver ¿Por qué no lo está sacando? No lo entiendo ¿Por qué no lo está sacando? Vamos a ver Vale Esta motobomba Lo mismo No está No está ayudando demasiado Debería ser así ¿O no? O así Por aquí está entrando Por aquí también Por aquí también Vamos a comprobar Las motobombas Porque es probable Que alguna No esté mal puesta Como estaba esa Y esté dando problemas De momento Esa está bien puesta ya Ya están funcionando Todas las fábricas Y debería ir sacando Más lubricante Del que Estábamos sacando antes Esta está funcionando bien Por lo que veo Y esta también Poco a poco Está empezando a traer Lubricante para acá Ya están funcionando Todas las fábricas De lubricante Vale Y con ello Deberían estar funcionando Estas fábricas De aquí arriba ¿Verdad? Exactamente Pues ya va todo Como un tiro Como debería ir Perfecto Pues nada Dejamos el episodio De hoy por aquí Como os digo En el próximo Mejoraremos Chips rojos Chips verdes Tanto sus cintas azules Como más fábricas De ellos Y quizás engranajes Y listo Pues mejorará con esto La producción De toda mi base Y con ello Automatizaremos Los robot puertos También Así que nada Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!